Cuidado con las altas dosis de ibuprofeno, sobre todo en los pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares. Sí, hoy el Ministerio de Sanidad ha alertado del riesgo de ese medicamento. El ibuprofeno es uno de los analgésicos más usados y no necesita receta. Para dolores de cabeza, musculares, inflamaciones leves o moderadas, para bajar la fiebre, el ibuprofeno tiene muchas indicaciones terapéuticas, pero también restricciones para determinados pacientes. Hoy la Agencia Española de Medicamentos ha recomendado que no se administre en altas dosis, 2.400 miligramos al día, a pacientes con enfermedades cardiovasculares graves. Puede exacerbar, puede precipitar la presencia de una angina o un infarto. El ibuprofeno es un medicamento de uso común y lo vemos frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Es lo mejor que te suele ir, la verdad, para el dolor lo más rápido. Dolores de cabeza en especial, gripes y todo ese tipo de cosas. Tan utilizado que a veces se abusa de él. Yo siempre llevo ibuprofenos, en el bolso, en casa, en todos los lados tengo ibuprofeno. Me encuentro, me levanto por la mañana, me tengo que ir a trabajar, me veo la cabeza, pues me tomo un ibuprofeno. Según los expertos, en dosis habituales, 1.200 miligramos al día, el consumo de ibuprofeno no presenta riesgos de infarto o de trombosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!